LENENSE 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 LENSE 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 ¡Adiós! ¡Doy, doy! ¡Ostras! 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 No te preocupes porque no hacemos nada! No te preocupes como un parque de preguntas... Nuestro pacto... ¡Ostras! 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 ¡Oh, no! ¡Ostras! ¡Este no te ha hecho nada! ¡Ay, te lo ayude el dม! ¡Si! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eh! ¡Qué que no pase! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Muu! ¡Gol! ¡Chap! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Que la lleves! Se gala. Para tener más que 123. ! ¡Va ya para todos! Mira, mira un sol. ¡Qué buena, Frank! ¡Vamos, Diego! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Aro! ¡Hostia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Párate! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Viva! Loco por atrás. Diego. Tira... Está buena, J. ¡Gol! ¡Qué buena! ¡Que buena! ¡No! ¡Joder! que buena buena que buena que buena que buena tira con la jurda vamos vaya bueno y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!